Un nuevo tiroteo masivo en luta a decenas de familias, 60 personas también heridas en este tiroteo que ha cobrado con la vida de varias personas. Acá en el área, bastantes oficiales vestidos de civiles con armas largas por todo el lugar. Como decíamos, cerca de 22 muertos y aproximadamente 60 heridos es la cifra roja de heridos después de que un hombre disparara en varios lugares, incluida una cancha de bowling acá en Lewiston, Maine. Según nuestras fuentes policiales informadas sobre el asunto, estamos hablando de uno de los ataques armados más grandes ocurridos en la historia de la costa noreste hasta esta noche. El presidente Joe Biden también fue notificado sobre lo que ocurre y pide a la población seguir instrucciones dadas por las agencias y por el Departamento de Policía Federal. Ya fue informado también sobre lo ocurrido esta noche. Está monitoreando la situación de cerca y brindando recursos y ayuda a los departamentos policiales acá en Lewiston y también en zonas cercanas. El FBI también asiste con expertos técnicos e investigadores especializados. Esta persona sospechosa continúa a esta hora en la calle y no ha podido dar con él.